¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos conversando sobre las novedades de Silent Hill 2 Remake. Pero antes de comenzar quiero agradecerles a todos por ayudarme a llegar a los 22.000 suscriptores. Ahora sí, comencemos. Luego de mucho tiempo sin noticias, por fin tenemos un nuevo trailer, gameplay y más detalles de este tan esperado remake. Partiremos comentando los detalles presentes en el nuevo trailer. Este comienza con Angela junto a James en el cementerio. Aquí vemos que ella se ve mucho más joven que su versión clásica, lo que tiene sentido ya que tiene solo 19 años. Esto también pasa con James, el que se ve bastante más joven en comparación con su versión del primer trailer del juego. Este cambio probablemente se debe a las críticas de los fanáticos que mencionaban que se veía demasiado viejo. En esta escena inicial también tenemos el clásico plano de Angela junto a su cuchillo. Tenemos un nuevo vistazo del pueblo, a uno de los agujeros que encontramos en la prisión y al puzzle del reloj. Algo curioso es que vemos que durante la noche, es decir, al salir del hospital Brookhaven, estará lloviendo, característica que no estaba presente en el juego original. Otro detalle presente es el combate. Aquí vemos que ahora James tendrá la posibilidad de esquivar ataques. Habilidad bastante necesaria, ya que las enfermeras y los enemigos serán mucho más rápidos y agresivos. Además al aturdir un enemigo, podremos atacarlo con un arma cuerpo a cuerpo para luego pisotearlo y así rematarlo. Este nuevo trailer también nos da un nuevo vistazo a la prisión y a los enemigos conocidos como Mandarin. Y finalmente tenemos un vistazo al enfrentamiento contra el Abstract Daddy, la forma monstruosa del padre de Angela. Un detalle que sinceramente vale la pena destacar de este trailer es que parece ser que la triste historia de abuso de Angela se mantendrá en el remake. Detalle que muchos fanáticos tenían miedo de que fuera censurado. Ahora que ya repasamos el nuevo trailer, pasemos con el nuevo gameplay. Este nuevo gameplay comienza con algunos planos del mirador, el camino hacia Silent Hill, el pueblo y posiblemente la casa de James y Mary, en la que hay unos globos que dicen bienvenida casa. Tenemos el primer vistazo a María, la que está en la cama del hospital Brookhaven. También vemos a James cruzando el lago Toluca. Aquí parte este nuevo gameplay, que nos lleva a través de las calles del pueblo. Entre la niebla, James logra ver algo, por lo que comienza a seguirlo. Así es como termina entrando una casa. Aquí encontramos la radio, la que llama la atención de un lying figure, por lo que James armado con un palo con clavos, tendrá que eliminar a la criatura. Lo curioso de esta escena es la pantalla al ser atacado por el ácido, la que cambió desde el gameplay de combate que vimos hace un tiempo. Aquí les dejaré la comparación. Y también tenemos nuevamente un vistazo al esquive, el que será bastante útil. Así que como pudieron ver, el enfrentamiento con el primer enemigo ya no será en el túnel, sino que será dentro de una casa del pueblo. Luego de esto podemos ver que podremos interactuar con ciertos elementos del escenario. En este caso, romper un cristal de un vehículo, para así conseguir un objeto curativo. Algo a destacar de este nuevo trailer y gameplay es el tema de la niebla, que sinceramente se ve increíble y le aporta ese toque característico al pueblo. Otro detalle a destacar es que cada vez que James recoja algún objeto de interés que nos muestre una ubicación, éste la marcará en su mapa. Este nuevo gameplay también nos enseña el encuentro de James y Laura, que mantiene el diálogo del juego original. Luego nos vamos al hospital junto a James y María. Aquí tenemos un mejor vistazo de su nuevo diseño. Aquí en pantalla les pondré algunos clips para que puedan ver mejor a la nueva María. Otro pequeño detalle que vale la pena mencionar es que ahora cada vez que usemos el mapa, James lo sostendrá con sus manos. Este nuevo gameplay nos enseña bastante del hospital Brookhaven, de su tensa atmósfera y los peligros que encontraremos aquí. Con respecto a este punto, vale la pena mencionar un detalle interesante, y es que si intentamos golpear a las enfermeras de manera constante, éstas agarrarán nuestra arma y nos empujarán. Este gameplay finaliza con Laura dejando encerrado a James, en donde éste se encuentra con la criatura llamada Flesh Lip. Ahora que ya estuvimos revisando el nuevo trailer y gameplay, pasemos con unas palabras finales. Sinceramente, con lo poco que se había mostrado de Silent Hill 2 Remake, debo decir que no le tenía mucha fe al proyecto. Sin embargo, gracias a todo lo nuevo que pudimos ver, creo que me quedo mucho más tranquilo y confiado de que Blober Team hará un buen trabajo con el remake. Ya que aspectos como la ambientación, la espesa niebla, animaciones, actuaciones de voz y las buenas expresiones faciales de los personajes, nos muestra que el equipo desarrollador está poniendo todo el esfuerzo posible para hacer que este juego sea un éxito. Además, hemos podido ver que ciertas escenas y diálogos en gran parte serán iguales al título original. Lo que nos demuestra que Blober Team junto a Konami están verdaderamente preocupados de hacer un remake fiel que logre honrar al juego original. Y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar tanto, ya que este juego se lanzará el 8 de octubre para PS5 y PC. Cuéntame, ¿qué te pareció el nuevo trailer y gameplay de Silent Hill 2 Remake? Déjamelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la vista!